hola buenas bueno hoy un vídeo corto mire vamos a en estas en estos tamaños tamaño soin y sobre todo en estas variedades que hacen las vainas no se ven estas vainas estas vainas están largas ya voy ya tiene que haberlo hecho antes prácticamente es mejor hay que ir quitando las con cuidado estas vainas tirando hacia atrás y retirarlas para que no se estire el brote pues con cuidado lo mismo sacamos la vaina sobre todo si la tienen si la tiene muy grande como es en este caso es estaría la vaina pues lo mismo vamos retirando la vaina para que se abra y aquí ya podemos retirar el brote central si no hacemos esto toda esta longitud de la vaina aquí en esta serie de muy bien toda esta longitud de la vaina se va a estirar para sacar el brote fuera y vamos a tener entre nudos bastante más largos pues ves esta que ya se me ha ido ya se ha estirado este entrenudo entonces vamos a quitar la vaina quitamos el brote y así con todo el árbol para tener entre nudos cortitos sobre todo en estos tamaños hoy la vaina en este caso ya sabía ya se había estirado por no haberla quitado en este caso ya voy tarde voy a haberle hecho un poco antes y esto lo podemos hacer con la mano quitamos el brote de entrada mira aquí se ve bien también si lo hubiese quitado antes si hubiese alargado menos el brote y nada simplemente quería haceros este este pequeño consejo ¿ves? no sé si estará viendo algo quitamos la vaina en este caso estamos quitando más o menos en el momento quitamos la vaina y el brote central este ya no se va a alargar más quedaría mucho más cortito y más en el... no sé si está entendiendo lo que estoy intentando decir la vaina fuera vaina y brote central y nada así con todo el árbol y pues nada cuando lo tengamos cuando ya haya brotado dentro de una semana un par de semanas que esté bien os lo vuelvo a enseñar venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!